Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estoy aquí en el ámbito en dirección a Google World Compresa Barcelona. Quería ganar el computante, pero al final en la entrevista con un tiki tan normal, voy a hacer un pequeño video-roll junto a todas las cosas que voy a hacer en el Google World Compresa con lo que os he parado. Llegar a Barcelona, dejar las cosas a que quitarme, luego tengo un complemento con el sudo Stopper, luego el Samsung Galaxy S6, luego el Focus a ver que no da tiempo a grabar y vais a venir viendo, aparte de los videos que tienen en el Google World Compresa, pues un pequeño velo de lo que hago cada día. Por nata, ya hemos llegado a Barcelona. Estoy muy cerca de donde vive Eduard de Pro Android, pero luego le veré por la tarde, o sea que no voy a ir a saludarle ahora. Voy a coger aquí el metro porque me voy a ir donde me voy a quedar, dejo la maleta y ahí directamente me voy a registrarme al Mobile. Para estar registrado ya así no tengo que estar mañana esperando la fila para registrarme, o sea que nos vemos ahora dentro de un ratillo. Pues nada, ya he llegado y ya he dejado las cosas. Ahora voy a Plaza España porque allí cojo el tren, el ferrocarril, que me lleva al Mobile World Congress y allí me acredito. Y una vez que me acredite, pues no sé si llamar a Carlos Dandrotube, si llamar a los redactores a ver si han llegado ya, porque hasta las 3 no pienso esto, pero entonces yo creo que esto anterior mismo pones a dar vueltas, o sea o me junto con ellos para hacer alguna cosa, o me vuelvo otra vez para que tengo las cosas dejadas y veo que hago. Porque hasta las 3 de la tarde tengo toda la tía, no había mucho tiempo. Pues nada, ya he llegado, yo estoy aquí, voy a acreditarme, hay la acreditación. Hay aquí más gente que de la guerra, a ver qué me cuentan, a ver qué me dicen. Voy a acreditarme, ¿vale? Pues nada, ya está, ya estamos acreditados, a ver si os enseño esto un segundito. Aquí está la acreditación y una mochila que se han dado, la misma del año pasado. Bueno, o sea que ahora, ¿qué hago? Pues resulta que me he enterado de que hay un evento de Huawei dentro de una hora y media, por ahí. Pero claro, tengo que quedar con los redactores sin dar tiempo a ir al evento o directamente ir a Showstopper, no sé qué hacer ahora mismo, o sea que voy a ver dónde andan los chicos y veo lo que hago, ¿vale? Venga. Nada chavales, voy andando, voy a Showstopper que he quedado allí con Carlos Dandrotube y con los redactores a ver qué nos ofrecen en Showstopper. Siempre aparecen alguna cosilla, como por ejemplo aplicaciones, cosas de seguridad. Es como un pequeño Mobile World Congress, pero más pequeñitos. Entonces a ver qué, a ver si me regalan alguna cosita, alguna pulsurita, algún pendrive, alguna cosa. Nada, ya os explicaré, estoy llegando aquí a la puerta y ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí en el Showstopper, la verdad es que hay un montón de gente, está un poquito agarrullado y todo. Pero bueno, hay algunas cositas que he visto, por ejemplo, una cosa para proyectar la pantalla desde el iPhone, lo de Proyectara, es un... está ahí, ahora os pasaré alguna foto y yo... Bueno, estaré viendo una foto muy intercable de esto de Proyectara, que está ahora como en tipo maqueta, pero la verdad que seguro está mal, está bastante... está bastante bien. Y bueno, como veis, es bastante gracia. Estamos en la Universidad de Barcelona y tienen cosas como, por ejemplo, este, estos, que son tipo router. La verdad es que no puedo caminar mucho porque casi todo el mundo está grabando. Está grabando ese... y no sé ni qué tal me estáis escuchando. O sea, que bien. Voy a ver si me encuentro con los reactores y con Carlos de Andertube. Pues nada, chavales, ya me encontré con Carlos de Andertube. Bueno. Y aquí nos hemos sentado un rato a charlar porque aquí hay mucha bulla. O sea, me estaba comentando que ahora hay unos autobuses que van a ir directamente a lo de Samsung, y allí os ofreceremos tanto en su canal como yo en el mío, que es una pequeña toma de contacto del Galaxy S5, que está haciendo casi todo. Sí, ahora sí, ahora sí, sí. Sí, ahora sí, sí. Así estoy diciendo siempre Galaxy, que 6S. O sea que... y nada, bueno, os traemos a ver aquí un rato y ya os contaremos más contactos. Vale, pues ya hemos salido de... ya solo esto, pero ahora vamos a llegar, bueno, ya hemos llegado aquí a Samsung. Veréis. A ver si nos pueden traer algo nuevo o todo lo que se ha filtrado. Aquí están estos dos que no quieren salir en las cámaras. A ver qué escriben hoy, a ver que... atentos a Twitter que van a hacer noticias frescas. Y nada, esto es todo lo que hay. Ahora os contarán, ahora empezarán con la música, con el violín, como todos los años, y a ver qué es lo que presentan. Bueno, nada, ya estamos dentro. Nos han dado esta pulserita y a ver qué... a ver qué nos parece. Y entonces, por lo que se ve, van a... espero que me estén escuchando bien. Van a poner el Samsung Galaxy 6, el 6 Edge que tiene a los dos lados curvos y luego algún wearable, algún reloj o alguna cosa de estas. Alguna pulserita. Vamos a ver qué ofrecen. Ir subiendo fotos y luego, a lo largo del día, a lo que viene el día, subir el vídeo. Bueno, ya estamos aquí dentro, no sé si me estáis escuchando porque no tanta música. Aquí tengo a Carlos. Este y nos hemos visto un poquito más cerca y vamos a ver qué presentan. Borders will disappear. Reflections will be free. Colors will live. The future will be the present. Light the way to next. Welcome to Samsung Galaxy Unpacked 2015. Ladies and gentlemen, please welcome the Head of Global Marketing to the IT and Mobile Division, Younghee Lee. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a BangKat 2015. Bueno, chavales, pues ya he terminado de grabar la review del... bueno, la review, la toma de contacto del S6 y del S6 Edge. Me he enamorado, son dos teléfonos que me han gustado mucho, pero bueno, es que es una toma de contacto porque, a ver, no se han especificado casi nada, ni en cuanto dura la batería ni nada, pero bueno, aquí veis el evento. Y hemos grabado también las conclusiones con Andertú, con Carlos Andertú, y vamos a ver qué tal, qué tal sale. A ver, el vídeo hoy, hoy que es día 1 de marzo, voy a subir el vídeo de las conclusiones, este vídeo es un pequeño V-Lot, pero los reviews, bueno, las tomas de contacto los subiré mañana, porque si no, mañana me tengo que lamentar a las 7 de la mañana, porque a las 8 y media presentan Microsoft alguna cosilla. Y entonces, claro, si estoy editando no duermo y tengo que dormir. O sea que, bueno, ahora vamos a coger el metro para irme a donde estoy alojado y nada. Por ahora ya hemos salido del evento de Samsung, aquí tenemos el Samsung Galaxy Edge que nos han regalado, que no, que mentira, nos han regalado una batería, creo que es de 11.000 mAh según me han contado. O sea que, bueno, un regalito, el año pasado regalaron una tarjeta de microSD de 64 GB, la de capacidad 10, que vale 100 dólares, y este año una batería de 11.000 mAh, o sea que bastante bien. Ahora voy para casa, voy a editar que estoy ya cansado y nada, ya nos vemos mañana.